¡Ah! Tengo que decir que yo seleccioné unas 5 o 6 Que por tanto sé qué preguntas son Pero mi hermano ha preparado una lista de preguntas Aquí las tenemos Lo tengo aquí en un blog de notas Preguntitas para Karen Que han hecho muy bien, que han hecho ustedes Para que yo no supiese la pregunta Porque me dices que así va a ser más real No tienes pensada la respuesta Y yo, madre mía, mi hermano, qué retorcido Tienes que ser como un freestyler, como asesino Y entonces, pues, estoy nerviosa Porque parece que sea una entrevista de trabajo Yo tengo que decir, cuando voy a reaccionar a algo Estoy como, no sé, tranquila, feliz Porque me divierto Pero hoy estoy, no cabe duda No sabe lo que te está dando Pero hoy es como, ostras, como que si debiese algo Tengo que contar lo que he vivido A ver, va a contar toda su experiencia Espero que no hayan preguntas raras Que mi hermano vayan Tranquilo A ver si estoy nervioso yo No, tranquila, que no hay nada raro Son preguntas, de hecho, todas, la mayoría Las habéis puesto vosotros por los comentarios Algunas incluso tenemos los nombres En otras no Porque se repiten demasiado O porque simplemente la vi, la anoté Y ya no me acuerdo la persona Vale Y de fondo, os vamos a dejar No os vamos a dejar aquí solos Viendo nuestras caras Que, oye, pues no está mal Pero para que os entretengáis Vuestros ojitos se entretengan Hemos preparado un vídeo de la capital, ¿vale? Vais a ver ahí a Oscar A preparar una carne con grasa de cerdo Porque así, si no habéis comido Os antojamos un poquito Pero, o sea, vamos a hacer la entrevista y todo Y simplemente estará de fondo el vídeo Ni se va a escuchar ni nada Es para la gente que quiere entretenerse viéndolo, ¿no? Y para los que no quieran verlo Pues será como una especie de podcast incluso Anda, que tú y yo hay un cacho carne en medio Sí, ¿qué pasa? El vídeo más random que te puedes encontrar Sí, qué random Contenido de calidad Por favor Vale Así que empezamos con la primera pregunta Extra... Bueno, mira Aprovecho este trabado de lengua No hagan caso de Telegram, por favor Son estafas Alex y yo no teníamos Telegram, ¿vale? Por favor No voy a solterarnos Por favor, por favor Vale Primera pregunta Karen ¿Extrañas al chat? ¡Oh, mi chat! Claro que sí Es que el chat Ay, el chat El chat y yo tuvimos varias citas en mi viaje a México Una de ellas ¿Ustedes se acuerdan? Aquellas personas que estuvieron en el chat ese día Nuestra cita Tomando un helado Al lado del mar En Vallarta En Puerto Vallarta Es que fue... Fue épico El tete se fue al baño un momento Y me quedo yo en una mesita Al lado del mar En un paseo precioso Con la cámara Yo Y tomando un helado Aquí quien pase Dirá Esta chica ¿Qué está haciendo? Ese fue un momento épico Y luego muchos otros Que tuvimos Porque Zignus y de Romantic Corner Se iban a la ducha A ducharse juntitos A duchar Entonces Hubo un día que estuve Tres horas Con el chat Tres horas En Guadalajara No digo Al fin nos ha acabado el agua caliente Tres horas Luego otro día Veinte Luego una hora Uy, achus Achus Y el chat Ya el cachón de vera Al final era Cronometrar Zignus y la ducha Y tardaba ya Veinte minutos Quince Diez Una buena tasa Ah, y aprendí algo nuevo Con el chat Yo toda ignorante Y inocente Me decían Karen, ¿no escuchas aplausos? Y yo, uy, ¿qué aplauso? Yo no escucho nada Es que mi hermana Vosotros no sabéis Lo inocente que es No sabéis lo inocente que es O sea, en resumen Sí Os echo mucho de menos Al chat Sí Siguiente pregunta Venga Silvia De esta sí que tenemos nombre Silvia Sahagún Que hizo un montón de preguntitas Por los comentarios Antes de venir a México ¿Qué expectativas tenías Sobre vivir aventuras en México? Uf Muy buena pregunta Porque yo soy una persona Que aunque parezca Así como muy atrevida Así como hecha para adelante ¿No? Nunca me llegué a imaginar Todo lo que me atreví a hacer en México De verdad te lo digo De esa tampoco, ¿eh? México Te salvajas Sí, me salvajó Y me gustó esa versión de mí Asalvajada, perdida Yo cuando llegué a México Dije ¿Sabes qué? Que no tengo límites Que voy a hacer ¿A todo lo que me propongan? Sí A todo A todo No, hombre Ya me entienden, ¿no? Pero Por ejemplo Quien haya visto los blogs de aventuras Y quien no En mi Instagram hay algunas fotitos Me atreví a hacer rap A tirarme por una tirolesa Tirolesa, muy bien te voy a decir Que era gigantesca Me atreví a muchas cosas Cuatrimoto Cuatrimotos Muchas cosas Muchas cosas que aquí En estado normal En un estado normal Aquí hubiese dicho No No quiero hacerlo Porque te da esa cosilla de miedo O que somos Tú también Admite que eres No, sí, sí A ver Además Somos torpes Los europeos somos muy miedosos Y muy Como No te das la sensación Ahora que los europeos Somos demasiado correctos Con todo Sí, sí Ahí en México Yo estoy más feliz allí Hasta el baja Bueno, va Tercera preguntita De Ubaldo González ¿Qué enseñanza te deja culturalmente En el tema de la gente A comparación de Europa? Guau Prefiriendes a México Evidentemente Muy buena pregunta Es muy buena pregunta Ah, es de González De Ubaldo Es muy buena pregunta Y es verdad que Me dejó una enseñanza ¿Vale? Yo, por ejemplo Noté Que la filosofía de vida Que hay en México No la había visto Nunca Pero nunca es nunca Entonces sí que es cierto Que cuando regresé a España Lo primero que le dije A Alex y a mis padres Fue Allí la gente es feliz Yo veía a la gente feliz Da igual el puesto Que estuvieran ocupando Da igual La gente Una sonrisa Feliz Y conocí a gente Que estaba trabajando 14 y 15 horas diarias Sí Y yo dije Ostras Qué trabajadores Qué humildes Y que les tocará hacerlo Y sabes que no perderían La sonrisa Te hablaban de la vida Pero felizmente Y aquí Quizá en España La gente está como Más amargada ¿No? O a esa sensación Te da Te da como que se escudan No, es que a mí me ha pasado Todo esto ¿No? Y es una competición De ver a quién le ha pasado más No sé Para escudarte Yo lo que me llevo de México Y que me impactó Como enseñanza Fue la filosofía de vida De verdad O sea El estar alegre Vivir la vida Y valorar lo que tenemos Muy bien Pues siguiente preguntita De Carmen González Al igual que Ubaldo Su apellida Así que ¿Qué fue lo que más te impactó De México? Uf Que me impactasen dos cosas Tengo que decir dos Una fue Los contrastes Que había En México En México había Mucho contraste La verdad En plan Zonas Normales Zonas ricas Y personas muy pobres Eso La verdad Que yo llegué a México Y el corazón Se me hizo pequeñito Veía niños Niños por las calles Eso el corazón Se me hizo pequeñito Pero va por zonas Claro Entonces era un contraste Y lo segundo Que me dejó Loca perdida Fue el tráfico Yo dije Pero aquí Como conducen Por favor Que aún así Me atreví Y yo conduje Por la noche La camioneta De Manu Yo conduje Por México Por Ciudad de México Yo dije que no Yo al conducir Dije que no Mi hermana Sabe conducir Mucho mejor que yo Por Guadalajara Yo sé conducir Peor que ella Así que yo preferí Que no A ver Y es que aquí en España Ya estoy a salvajar Entonces Aquí en España Pues dicen Ay conduce como una loca En México Soy una pringada Conduciendo Porque ahí Es que da igual Adelantaban por la izquierda Por la derecha Por arriba Te vas a jugar Por encima Sí Apretaban un botón Salían las alas No pero desde luego El tráfico era una locura Una La manera de manejar Y dos Las filas Que se hacían Es decir De un punto a otro Tardabas dos horas O una hora y media Eso aquí es impensable De hecho Valencia capital Nosotros la tenemos Pues a 50 minutos O 40 Y nunca se te ocurre decir ¿Y si voy a comer A Valencia y vuelvo A tu pueblo? No Eso está lejísimo Aquí está lejísimos Eso me ha cambiado la vida Porque me voy a ir a Madrid Y a comer Y volveré Me voy a ir A la India A tu Bueno Siguiente preguntita ¿Vale? Hay una que la reservaré Para el final Porque muchos La habéis preguntado Si la voy a reservar Para el final Esa Es la más morbosa La dama del arco iris Es la usuario Que la han preguntado Si pudieras importar Es decir Llevarte algo de México Ya sea tradición Comida Costumbre A España ¿Qué sería? Una cosa ¿Qué dices? Esto Me lo llevo ¿Solo una? Sí Una Una comida Una Una tradición Una costumbre Una palabra Ostras Es muy difícil Responder eso Con una Me llevaría muchas cosas Me llevaría Y los deja sin a ellos De hecho ¿Y yo una? No Ojalá esto en España Día al día En el día a día Estuviese Vale Pues voy a decir Algo que sea Como más genérico Porque es que decir Una es imposible Me llevaría muchas cosas Me llevaría la forma Que tienen En vivir Las festividades Las fiestas Que tienen allí La forma de vivirlo Es decir Allí no se reúnen Y dices Mira una comida familiar No Allí las festividades Las viven De hecho En Navidad Lo de las posadas Aquí ya no se hacen En España Porque a mí un hombre En México Me explicó Pues ustedes Fueron los que Los españoles Eran los que quedan Las posadas Y yo Los españoles Digo Pues allí no se hacen Ni media posada ya ¿Posa qué? ¿Posa vasos? Y yo ¿Qué? Me lo explicó Un hombre mexicano Y le dije Ostras Y digo Pues me sorprendió Entonces La forma que tienen De vivir las festividades Pero es que ves Todo se remite a lo mismo A la alegría La forma de vivir Me llevaría a eso La forma que tienen De vivir las festividades Sí Oye Se ha salvado Se ha salvado muy bien La pregunta Y los tacos Y los tacos Y la maleta De paso a la cochinita De chorizo con queso Los Pokémon Las paredes Bueno La siguiente preguntita Venga Una un poco más simple De Miriam Estela La sexta pregunta Que dice ¿Cuál fue la playa Que más te gustó Y por qué? De justicia Y que su respuesta Siempre está ahí Venga Vi tres o cuatro Tampoco vi muchas No tuve la oportunidad Pero de las que vi Me quedaría con Conchas Chinas Creo que ese era el nombre Conchas Chinas Conchas Chinas Creo que ese fue el nombre Una Que el restaurante Donde comías Literalmente Como te gusta tanto esa palabra Estaba A tres pasos del mar Pero a tres pasos En España no hay nada Tan cerca del agua Porque por ley de costas Está prohibido Si dejaba los muevecillos Colgando Si Si le sacan la velga A punto se baja ¿No? Exactamente Si Y además Te daban la oportunidad Si querías De estar en tu amaquita O tumbona Y te llevaban la comida Que guay El agua cristalina Eran tipo rocas La verdad que preciosa O sea la playa idílica ¿No? De película Vamos Era preciosa la verdad Siguiente pregunta De Silvia Sahun De nuevo Has puesto muchísimas Silvia Muchísimas gracias Viviste un robo De bicicleta ¿Vale? Ostras cierto Viste un chico Que le iban a robar Al de Globo ¿No? Si Al de Globo Le iban a robar la bicicleta Dice ¿Viviste alguna situación Más de este índole? ¿Cómo viste al país En temas de seguridad? A ver A ver A ver Aquí hay algo muy polémico Que nos pasó a tu tío y a mí ¿Vale? Es cierto que viví Lo de la bicicleta En eso no hay duda El chico del trabajador De Globo Entra a hacer el reparto Deja su bicicleta Y pasa un cholo Y se monta la bicicleta Y se la quería llevar Y el de Globo Lo ve Baja Bueno Se zarandean un poco Ya que no quería bajar Esa bicicleta Y al final se cayó al suelo En fin Eso sí que lo presenció Luego Otra cosa parecida Igual No No la he vivido Pero En un kiosco Donde fuimos Zignus y yo A comprar Hubo como un malentendido ¿No lo has visto? No Íbamos en vivo Y es verdad que Habían tres personas Que ni estaban comprando Ni estaban haciendo fila Ni nada Estaban allí dentro Del kiosco Y uno de ellos Cuando se acerca Estábamos pagando Se acercó por detrás A Zignus y a mí Y cuando se gira Llevaba un bulto aquí Así Y todos nos dijeron En el chat Bueno todos Mucha gente Mucha gente Nos dijeron que Era una pistola Y que estaban ahí Intentando atracarnos ¿Qué hicimos nosotros? Al ver el chat Revolucionado Llegamos al apartamento Me cago vivo Llegamos al apartamento Y revisamos el vídeo El vídeo Y efectivamente Habían cosas que no cuadraban A mí por insta Me habló mucha gente Y me mandó capturas Del momento en el que Se le veía No se le veía la pistola Pero se veía la forma De la pistola Si no está niña la pistola No puedes defenderte Al metralleta 80 45 Y ahora que 47 Todo es verdad Pero ¿Qué pasó? Que dicen Que al final Lo malinterpretamos todo Porque eran No estaban comprando Porque estarían allí Y eran amigos De alguno Que trabajaba en el kiosco Y que no era una pistola Sino que era una funda De teléfono Con el teléfono dentro Y estaba detrás Pues hacía la forma De ¿Sabes? De así para afuera De pistola De la típica culata Sí, sí, sí Y pero claro Te imagínate Tu hermana Y Carmen No te imaginas Que era una Pepsi Que había robado solo Y pensando que tenía una pistola Pues Carmen y yo En casa En el apartamento Sí, sí, sí Eso es una pistola No cabe duda No cabe duda Y el tete Chicas No juzguemos a la gente Sin duda Que nos están atracando El kiosco ese Y luego en resumen Tema de seguridad Tengo que decir Que hay muchas personas Y seguidores Que nos decían Por favor No vayan a este lugar O no vayan Por la noche Que nos ayudaron muchísimo Pero yo En ningún momento Me sentí Indefensa O con miedo La verdad que Si dijese a lo mejor Pues no sentí miedo Habrá personas Que opinarán Y dirán Oye pues Hay partes de México Ay es que me estoy ahogando Perdón Pensarán que siempre estoy resfriada Pero es porque tengo alergia A mi gato Sí Y Pensarán Ostras la seguridad Pero es que yo no viví Ningún momento Así peligroso Entonces para mí No sé El viaje fue súper guay Y volvería Sin duda alguna La verdad A mí me pasó lo mismo O sea no viví Nada raro Ni nada fuera de algún baile Siguiente preguntita De Pepenor 10-10 Vamos a por la octava pregunta ¿Cuántos kilos? Esto le interesa a mucha gente ¿Cuántos kilillos ¿No? Subió la panza De carensita De la delfina A ver Yo cuando llegué a México Pesaría 50 kilos O 51 Pesaba poco Un pocosito Te levanto yo de presbanca Exacto O sea me ves la piernecita Y ahora he vuelto de México Y seguro A ver No me he pesado ¿Vale? Pero ya os digo Y os aseguro Que 2-3 kilos O 4 Fijo Porque a ver La cara estaba gordita La cara está gordita Pero es que los pantalones Me aprietan Las piernas y el culete El trasero Así que engordado fijo Fijo Pero No Yo no me corté Nada En México Yo no No fui pensando No fui pensando Ay la dieta O ay mi cuerpo No Y así a México Exacto Entonces dije Open mind 4 cocas De 1 kilo De 1 litro Lleva así Lleva Entonces la verdad Que yo no pensé en eso Dije ya habrá tiempo De ir a la gimnasio Mañana te hago correr Sí que sí mañana El lunes A correr la cortina El lunes Siguiente preguntita 2 kilillos Más o menos 2-3 2-3 seguro Sí En un mes y pico Tú un mes Estoy ahí un año Y no me reconoce No me dejan subir al avión Novena pregunta Guillermo Pichardo 300 Dice Comida favorita Relacionada con los kilillos Venga va Venga va Uff Comida favorita Tu platillo favorito Tu botana favorita No sé Lo que Dijeras Buah Es que ojalá Ahora tenerlo aquí Comerlo Vale Los tacos Siempre he dicho En muchos vídeos Así que me voy a mojar En algo más concreto ¿Vale? Algo que por ejemplo Me apetecería Comerme ahora mismo Sería Una buena verdad No Sería birria de chivo Birria de chivo Me encantó Eso Es un sabor Tan No sé Tan especial Tan suyo Que sí que me gustaría Que aquí en España Se comiese Y encima Tengo la ventaja Que se mete también En un taco En las tortillas Entonces se convertiría Como en un taco Así que La birria de chivo Pues aquí tienes un poquito Para antojarte Vaya trozo De carne O sea Lo de Cygnus Eso tú Es la verdad Puta Está mal vacío Ahora Pregunta de C8BT743 ¿Qué lugar elegirías De los que visitaste Y por qué? No solo playas Sino de todo lo que visitaste Puede ser un bosque Un parque O sea Puedes especificar mucho Puedes ser más generalista Ostras Me quedaría con muchos Jolín Con uno solo es difícil también A ver De modo a diario Me gustaría que aquí Existiese el parque de México Creo que era El de los perritos Porque pasé por allí Y la verdad Que fue alucinante Tener un lugar Donde estaba la gente relajada Con sus animalitos La naturaleza Estaba todo lleno de árboles ¿Tú fuiste de ese parque? No Estaba todo lleno de árboles Era de verdad espectacular Ese como día a día Me gustaría que estuviese Cerca de por ejemplo Donde yo vivo Que aquí en España Eso de animales Tampoco Allí sois mucho más inclusivos Con los animales Las mascotas Y todo esto Ese es que lo he hecho en falta Y luego Ya como de ciudad Que me quedaría Pues seguramente Algún pueblo mágico Es que elegir uno Uy los pueblos mágicos Yo creo que me he quedado Con uno Mira Tapalpa Me gustó mucho ¿Vale? Tapalpa Porque era como Las cabañitas Las cabañitas donde estuve Luego el pueblo Era precioso Pero también me quedaría Por ejemplo Con Puerto Vallarta Porque era como Todo Al mismo tiempo Podías tener naturaleza Playa No teníamos que agarrar El coche a diario Que eso es algo que Sí, es un plus Es un plus No perder tanto tiempo En la carretera Y luego Bueno, vas a decir Todos los sitios Donde estuviste ¿Qué vas a decir? Es que elegir Es que es eso Es que cada Es que cada momento Elegiría uno Luego de fiesta Esta me quedaría con tequila Es que eso no existe aquí ¿Por qué no existe? Tequila La verdad que sí Es como las vegas Un poco de México O sea, irte con los amigos A tequila A tequila Yo creo que me despedía de soltero No sé a qué vegas Ni qué vergas ¿A tequila? Yo quiero ir a tequila Sabes que yo la lié Porque yo me pensaba Que tequila Le habían puesto ese nombre Por el tequila De vida Entonces yo dije Ah, pues habrá un pueblo Que se llame Mota Obviamente Era medio tonto Igual que ahora Pero Medio solo Bueno, va Siguiente pregunta Pregunta número 12 Marisela Silva Creo que eso es un álbum No sé 5, 2, 7, 1 ¿Les gustaría regresar? Lo hice para los dos ¿Les gustaría regresar? ¿Para probar o hacer algo Que no pudieron en México? Sí, sin duda Yo volvería sin duda Porque vamos Me quedan muchos lugares Que conocer muchos Son muchos Cancún, Veracruz, Acapulco Todo lo del norte Todo eso Luego Día de muertos Yo no lo he vivido El grito tampoco lo he vivido Eso es lo que iba a decir yo Yo sobre todo Día de muertos Que no lo he vivido Y Y no probé el mole prácticamente O sea, lo probé Pero muy poco Menos de lo que me hubiese gustado El mole Es verdad También me encantó Se me había olvidado También me gusta Vale, pues Decimotercera pregunta De MaraPerez5011 Que dice ¿Qué pensaste al llegar Al vernos a tu tío A mis hijas Y a mí Esperándote en el aeropuerto? Uy, le mando un besazo Porque no sabemos Cómo averiguó el vuelo Y yo no sé cómo lo supo Porque Zignus no dijo nada Pero me estaba esperando En el aeropuerto Con regalitos O sea que Mil gracias ¿Qué pensaba en esos momentos? Pues mira, la verdad Que yo bajé del avión Después de 11 horas Y cuando me acercaba A las puertas Que ustedes estaban Detrás esperando Mi mente dijo Karen Concéntrate Vive la experiencia Y olvídate de todo O sea Sé tú misma Y sin miedo A que alguien te juzgue por algo Disfrútalo Eso es lo que pensó En mi cabeza Os lo prometo Y ahí empezó la aventura Qué bonito Qué bonito ¿Verdad? Pues sí Os quedamos mucho De verdad Familia Porque habéis estado Vamos Yo Estuvieron en el desfile militar En el aeropuerto Contigo también En la despedida Bueno En fin Increíble Sois un amor De verdad Número décimo Cuarta Porque Bueno Esta Ya son preguntas Que no hay nadie Como tal Sino que a lo mejor Se han repetido mucho O que las he puesto yo ¿Por qué no te quedaste Más tiempo En México? ¿Por qué? Por si tanto te gusta ¿Por qué me has quedado Más en México? A ver Tengo que decir Que la propuesta Que me hicieron Fue De tres meses Pero No me pude Quedar más tiempo Porque miren A mí México Me encanta Me encantó Todo lo que vi Lo que viví Pero Para mí La familia De verdad Lo digo Es muy importante Yo como que Mi zona de confort Me da la energía Hay gente que dice No yo Me iría Yo que sé A Nueva York A Estados Unidos A trabajar A mí eso Me quita energía De mi día a día Pero ya no Porque sea México Y aquí está mi hermano Para confirmarlo En España Dentro de España A mí me dan Un trabajo Que tengo que Trasladarme fuera Y ya me costaría Decir que sí Seguramente Lo renunciaría O diría no Porque mi zona de confort Es amigos Familia Ese es mi pilar Fundamental Si pudiese agarrar A mi familia Y llevarme entera a México México sería Poco falta Crevió México sería ideal Porque La verdad Allí Sois distintos Allí Es felicidad Pura y dura Pero Mi familia Es mi familia Nuestra familia Yo creo que se adaptaría Muchos miembros De nuestra familia Pegan más en México Que aquí Creo yo Yo cuando iba por ahí Yo me imaginaba A bolita de queso A mi novio Yo me imagino A bolita de queso A papá del fin Manejando Una 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 Pica de estas enormes Bolita de queso Detrás Ahí Sería feliz Pero feliz Con los perros Y todo Bueno Número decimoquinta ¿Qué palabras o expresiones Has aprendido en México? Hola Muchas Muchas Mira Pinche Eso ya se queda para todo Pinche móvil Pinche no sé qué Pinche del fin Para todo Luego cuando no entiendo algo El cachondeo de Mande Mande Eso me gustó mucho Porque Me gustó porque Como que me chocó al principio Yo no entendía lo que me decían Y al final ya le pregunté Y creo que fue a Manu Cada vez que le pregunté Manu ¿Qué dices? Cada vez que te hablo Me decía Mande Mande Y yo ¿Qué es eso? Y cuando me lo explicó Me hizo mucha gracia Entonces lo utilizo Luego Palabras Que Se me hayan quedado más Me enseñaron Wakada Wakada Que rico Wakada Que rico Wakada Que rico Es como algo Medio asqueroso Pero cada vez Y dices Wakada Que rico Si Y que más eran Palabras Y que más Hueva Por ejemplo ¿Te suena? Si Que hueva Me da esto Como que pereza La peda El mal del puerco Mal del puerco Tengo algunas expresiones En la cabeza Que a lo mejor ahora No te sabría decir Pero inconscientemente Si que Si que las utilizas Tirolesa Has dicho tirolesa No has dicho tirolina Ah mira ¿Ves? Aquí le fallas tirolina Y ella ha dicho Tirolesa Sin pensarlo Muy bien Pues a eso me refiero Y luego por ejemplo Lo de Allí no se dice Necesito Se dice Ocupo Ocupo Es verdad Es muy típico Entonces yo ahora Cuando he vuelto a España Como está muy reciente Todavía Hay veces que A Adri o a quien sea Digo Ocupo no sé qué Y me miran En plan ¿Ocupas qué? Porque aquí ocupar Es como invadir un espacio Y ahí es necesitar El tiempo verbal No se te ha quedado ¿No? El por ejemplo Trajiste Aquí siempre decimos Has traído Y ahí decís Trajiste Trajiste la mochila Sí Algunas cosas sí Ellos utilizan El pretérito Perfecto simple ¿No? ¿Qué cosa? No sé Pero sí, sí El pretérito plus Juan perfecto Es contigo El negativo Bueno va Siguiente ¿Qué te pasó? O sea ¿Por qué te salió Un homúnculo Ahí en el labio? Esto ¿Qué pasó ahí? Ostras Esto mira Yo estuve en México Súper bien De hecho En los videos O en los directos O en los en vivos No tenía esto El mismo día Que tengo que agarrar Los vuelos Te cogió alergia Tú a España Pues yo creo que Mi cuerpo se deprimió La verdad Y dijo Un herpes No Tuví que comprarme Una maleta Porque se me rompió En fin Nos pasaron muchas cosas Y en lugar de ir Con dos o tres horas De antelación Al aeropuerto Llegué con media hora De antelación Iba corriendo No me dejaron Hacer el check-in online Lo tuve que hacer Allí mismo Pasar el control de seguridad Y buscar la puerta de embarque A cinco minutos De que cierren La puerta de embarque Voy corriendo Por los pasillos Y veo que Mi puerta era C-33 Y quedaban tres personas Estaban todos entrando Voy corriendo A la chica Le enseñó La tarjeta de embarque Y la chica miró La puerta Era C-33 Y yo Perdona Es que llego tarde Y entro Y cuando Estoy guía por el tubo Ese que le pasa al avión Yo pienso Ostras Ha sido demasiado rápido Yo no me he fijado En la pantalla Si que es cierto Que mi puerta Era esa Pero algo me dice Karen Vuelve y pregunta Y vuelvo Yo no hubiese prechado eso Pues te hubieras dado cuenta Sentado en el avión Cuando dice el comandante No se que Estimados pasajeros En un vuelo perfecto Y con destino a Chicago Hubiera sido El típico pringao Que te levantas Y me dice Este no es mi avión Y me tiro para la ventana Vale Pues yo regreso hacia atrás Y le digo a la chica Perdona Le digo Este va a Ciudad de México Porque yo agarré uno De Guadalajara A Ciudad de México Y me mira y me dice No este va a Chicago Y yo Mi estómago Os prometo Que se dio la vuelta Ahí si que fue Una sensación de miedo De agobio De agobio De me he perdido Voy a morir El estómago Me dio la vuelta Y le digo Perdona Es que esta es mi puerta De embarque Se la habrán cambiado Señorita Y yo Como Que ya se me ha acabado El tiempo Bueno en fin Me toco ir a la Pantalla principal Mirar Mi vuelo Efectivamente Era esa puerta C33 No se me olvidara en la vida Simplemente estaba retrasado Mi vuelo Y llego pues 50 minutos tarde Madre mía Casi me voy a Chicago Y yo creo que Todo el miedo que pasé De no sé Porque ahí mis tíos Ya no estaban No podían pasar Yo creo que Del miedo que pasé Me salió eso Me salió eso De la agobia Seguramente Bueno va Ya solo queda Una pregunta Las Juan Porque es un vídeo Ya de media Ahora llevamos media Ahorita aquí De entrevista Pero oye Ya que Tenía que contar Una experiencia completa Y obviamente Se está dejando Muchísimas cosas Pero pues oye Es normal que sea Un poquito más largo Yo por eso He puesto el videito este Para que De hecho se ha acabado Ya Creo que han habido Varios vídeos ¿Sabes? Ostras Pero bueno Vale Última pregunta Que es la que más Se ha repetido Muchísima gente Por los comentarios Mucha gente incluso Ojo porque ese vídeo Ya no es ni de carne Así que vamos a quitar Ya el vídeo este Uy bye Si si bye A ver si nos metes Copyright Bye Por favor Que estoy contando Mi experiencia de México Pues ya La última preguntita La que más se ha repetido De verdad Y mucha gente dice Oye ¿Por qué nadie responde Nunca a esta pregunta? Pues nosotros La vamos a responder Uy a qué Y se trata De ¿Qué es lo que no Te ha gustado De México? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Si tienes que decir una cosa A lo mejor Pero son varias Porque oye Pues no todo es perfecto Evidentemente México también tendrá Cosas malas Pues di una O varias Las que se te ocurran Que no te gustase Eso me enchirría un poco Vale Algo que no me gustó nada Fue lo del tráfico Es decir Perder tanto tiempo En la carretera Para mí Me estresa Es algo que no puedo Te quita mucho tiempo De tu vida Eso es un hecho Sí Y me di cuenta Que habían muchas chicas Que se maquillaban En el coche Es decir Íbamos el tete y yo En el coche Y yo giraba la cabeza Y iban con el rimel Con el pintalabios Y yo sí que le llegué A preguntar a Chris A Zignus Le dije ¿Por qué se maquillan? Y me dijo Hombre Pequé Si tienes una hora De camino a tu trabajo Optimizan el tiempo Y yo pensaba Y sacándose la carrera En el coche Cocinando los huevos En el coche Y yo pensaba ¿Qué hago? Dios mío A mí eso es algo Que me agobia mucho Incluso otra chica Que es seguidora Me dijo que Días de exámenes Y días de clase Habían veces Que hacían clase Online Con el profesor Porque todos Estaban en un atasco El profesor Y los alumnos Todos llegaban tarde Y las clases Vía online O sea Eso es algo Que de verdad Dije Que agobia Manuk Nuestro Manuk Mea en una botella En el coche Te lo prometo Y esto lo ha contado Manuk O sea Me puedo permitir Contarlo Porque Manuk Lo ha contado Abiertamente Los en vivos Y todo Y Manuk Muchas veces Ha agarrado una botella O sea Siempre tiene una botella En la camioneta Y mientras conduce Yo no sé cómo lo hace Tiene una habilidad especial Pero mientras conduce Se la engancha ahí Y empieza a mear Te lo prometo Madre mía Qué locura Bueno Si tuvieses que decir Otra cosa que no te gusta O ya no hay nada Que dices Algo que me impactó Fue eso Y luego Si tuviese que decir Otra cosa Que no he vivido Pero que tuviese que decir Sería Que yo soy mucho De salir de peda De fiesta Por las noches Y me recomendaban Que habían zonas Que por la noche No podía ir Por seguridad Por seguridad Entonces es algo Que también decía Ostras Y por qué no podemos Ir libres Y me decía Ni mucho menos Las mujeres No sé qué Si tuviese que decir algo Pero que no he vivido Ninguna experiencia rara Y he salido En Puerto Vallarta de noche Entonces eso sería todo Yo creo que sí No vi nada Que dijese Ostras Lo del tráfico Que sí que es algo Que yo no Y si viviese México Eligiría algún punto De México Que no tuviese que Agarrar el coche Tanto En lo de la seguridad Nocturna Pues bueno Yo soy muy libre Como un pájaro Y me gustaría salir Claro Por la noche No es tal Pues es como que Te limitan un poco Te limitan un poco Sí Eso sí También te digo Que estamos acostumbrados A un país Justo España Que es de los más seguros Del planeta Tierra Creo que es el más seguro El país más seguro Creo que es España Justo Entonces Yo no te Eso Pues que aquí ¿Qué te va a decir? Nada La verdad es que La seguridad es una Es una locura Tú hasta con 17 años Una chica Vuelves a casa andando No pasa nada Pasan cosas Pero bueno Esporadicas Como en todos lados Pero que no No tienes miedo No sientes miedo Y eso ha sido todo Chicos Ahí nos ha contado La Delfina Toda su experiencia Ya llevamos 31 minutos De vídeo Pero yo creo que ha sido Un videazo La verdad Te ha contado Yo creo que se ha mojado En todo Realmente ha opinado Sobre todo Tenía respuesta para todo A veces que es un poco difícil El concentrar tanta información En tan poco tiempo Y en tan pocas palabras Pero yo creo que lo has hecho muy bien Gracias Han sido 30 minutos Pero merecían la pena Porque es que México No se puede resumir La media de Cignus No se puede resumir En 30 minutos México La verdad Pero Eso ha sido todo Chicos Y tenemos sorpresa Si ha habido alguna Alguna preguntita O algo que no ha salido Lo sentimos Hemos intentado Recopilar las que hemos ido viendo Y ya habéis visto Que con nada Con 15 preguntas Ya se ha quedado un vídeo De 30 minutos Hemos agarrado las que más se repetían Y muchos de vosotros Habéis preguntado lo mismo Que han preguntado por aquí Pero no hemos visto Vuestro nombre O lo que sea ¿Vale? Y tenemos una sorpresita Que la quería dejar para el final Muchos habéis pedido El vídeo de Nochebuena La cena de Nochebuena No, Nochebuena ya ha pasado Pero han pedido El vídeo que preparó Papá Delfín Y tenemos que deciros Que mañana Saldrá ese vídeo Lo vamos a reaccionar Pelé y mele Porque vaya vídeo Vaya vídeo Que habrá subido papá Que habrá hecho papá Delfín O sea, literalmente Ha hecho un vlog editándolo Nosotros no lo hemos visto Pero él ha hecho un vlog editándolo Y dice que lo ha editado él solo Él con la table Tú y yo No quiero saber que Va a ser una locura Pero mañana Mañana lo van a tener por el canal Así que Ahora sí que sí Inmancipación Hasta pronto Delfín extraño Dale un buen like Que se lo merece mi hermana Que se ha desgastado aquí La voz Las cuerdas vocales Ojo que no me enfoca En el último momento Y Suscríbanse Si todavía no lo están Dejen comentarios Todo lo que quieran Cositas bonitas Y hasta pronto Delfín extraño ¡Qué guapo! ¡Os quiero! ¡Hasta!